Historias, palabras, sitios, monumentos, comidas, olores, momentos. Sonrisa de gente que se fue de casa, latinos que sueñan volver a su patria. No somos lo mismo al resto del mundo, la fe y la cultura nos hace distintos. Celebrar por todo es parte del idioma, expresar amor no es problema, no es lo mismo despertar para ver el sol, no es lo mismo dar gracias por cada acción. HBO Latino muestra lo que somos, ser latino es mi orgullo y tradición. ¡Qué belleza! Ser latino es importante en HBO ¡Gózatelo, disfrútalo! No es lo mismo despertar para ver el sol, no es lo mismo dar gracias por cada acción. HBO Latino muestra lo que somos, ser latino es mi orgullo y tradición. Ser latino es importante en HBO HBO Latino no es lo mismo.